Autoservicio La Quinta tiene este 9 y 10 de febrero la gran promoción de los Precios Locos en algunos productos seleccionados de las tiendas. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, queremos invitarlos mañana 9 y 10 de febrero a nuestro gran evento Precios Locos, donde podremos encontrar descuentos con el 20, 30 hasta un 40% de descuento. Hasta un 10, 20 y un 50% de descuento, Autoservicio La Quinta tendrá con el mejor servicio y calidad en las diferentes tiendas de la región. Los esperamos para que nos visiten en nuestras tiendas Aguachica, Bucaramanga, Torcoroma, Parque Infantil. Visítenos para que puedan llevar estas grandes ofertas que Autoservicio La Quinta les prepara siempre a nuestros clientes. Recuerde que este 9 y 10 de febrero usted podrá comprar en Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde, rinde mucho más.